Buenos días, y como decía, siempre vengo a gusto, al study, el study para mí es algo que siempre llevo en el corazón y os sigo muy de cerca, tanto cuando hay mucha actividad como cuando hay menos, siempre estoy siguiendo lo que ocurre aquí y realmente es muy relevante para el resto de Epo lo que pasa en el study. En ese sentido, yo quería hacer una reflexión en estos pocos minutos sobre la necesidad de un partido como elfo. El otro día, hace solamente un par de días celebrábamos, no sé si celebrar esta palabra, el Día Internacional contra la Pobreza o más bien el Día por la Erradicación de la Pobreza. En ese día hubo, como ha sido una semana de actividades y hubo mucha reflexión, mesa redonda, si básicamente hay un consenso entre la gente que trabaja más en los temas de lucha contra la pobreza y es que la pobreza se puede erradicar y si sigue habiendo decenas de millones de pobres y de personas que lleven la miseria es por motivos políticos. Es decir, no es una cuestión de falta de recursos, hay alimentos para toda la humanidad simplemente estar muy mal repartidos. Eso lo estamos viviendo en España de una manera muy directa, especialmente con las políticas que se están desarrollando en los últimos años y que estamos viviendo con verdadero dramatismo. En este momento, mientras el señor Putin nos anuncia en Nueva York que a España están puñendo millones de euros y que la situación española es mejorable, lo cierto es que nos encontramos en un país en el cual hay 6 millones de personas que no tienen empleo. Hay 3 millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes. Esto lo han sacado recientemente Cáritas como habéis visto. Hay un 13% más de ricos desde que empezó la crisis. Es decir, efectivamente ese dinero debe estar fluyendo, pero debe estar fluyendo un porcentaje muy pequeño de gente. Mientras que la miseria se abre paso en nuestro país y la desigualdad cada vez es mayor. Y esto es consecuencia de políticas que se están aplicando en este momento por parte de los últimos gobiernos. El 11 de mayo, si no recuerdo mal, del año 2011, con un pacto entre el gobierno socialista de Zapatero y el Partido Popular, se modificaba la Constitución. Eso es que no se podía tocar, era tan difícil tocar. De repente de un día para otro se modifica para sacralizar el límite del déficit como elemento fundamental en la legislación, como si no hubiera cosas mucho más importantes. Eso es por una decisión política. Y por lo tanto, yo estoy convencido, como muchos otros, de que la respuesta necesariamente a lo que está ocurriendo tiene que ser también política. Además, las políticas de recortes, de recortes del estado del bienestar, se están cebando especialmente en los sectores más restaborecidos, aquellos que no hay que decir. Yo estoy, no voy a decir rato porque nunca me afectaría, pero cada sitio al que voy siempre te encuentras con colectivos, por ejemplo, de discapacitados que están viendo como los recortes están suponiéndoles que es prácticamente impedir su calidad de vida, en muchos casos, su movilidad, su tener una vida normal. Y cada vez lo están denunciando con más fuerza, como no puede ser de otra manera. Ahora, lo siguiente que van a recortar es otro colectivo perfectamente vulnerable, que es el colectivo de las personas mayores por los recortes de las pensiones. A pesar de que se dijo que las pensiones no se iban a tocar, si recordáis, aquella frase famosa de la joya de no tocaré las pensiones en la campaña electoral, esa campaña electoral en la que ese partido en concreto, hoy sabemos que se financió ilegalmente, como está en todos los medios de comunicación y como nosotros, pues, luego hablaremos un poquito de nuestro trabajo, pero lo tuvimos que hacer prácticamente sin ningún medio. En los recortes de sanidad, las personas más afectadas, a los primeros que se quita del medio, normalmente a los colectivos más vulnerables. Los inmigrantes, fuertes de la sanidad pública, por ejemplo. Todos estos son cosas que están ocurriendo y están ocurriendo porque hay partidos políticos, unos que lo promueven y otros que lo permiten. Esta es la realidad. Y nosotros, desde EPU, planteamos alternativas diferentes. Nosotros, por ejemplo, llevamos en nuestro programa electoral algo que no estoy seguro de cuantos partidos, pero desde luego estoy seguro de cuantos partidos no introdujeron, como la renta mínima de disección, como camina hacia la renta básica. Nosotros estamos haciendo propuestas diferentes. Nosotros apostamos por la generación de puestos de trabajo a través de impulso de la economía verde porque tenemos un proyecto, tenemos un proyecto europeo, conjuntamente con los redes europeos y sabemos, porque está estudiado sector por sector, que el impulso a los sectores de la economía verde podría crear casi tres millones de empleos, tres millones de empleos en nuestro país. Esto lo dijo la oficina económica del gobierno en un estudio que realizaron el gobierno de Zapatero, porque el gobierno actual, lo de la economía verde solo les interesa para justificar determinados impuestos. Nosotros hablamos del reparto de empleo, porque sabemos que con el modelo actual es imposible llegar al pleno empleo. Y hablamos del reparto de empleo, algo que ningún otro partido habla. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo, como os he explicado antes, son propuestas, propuestas propias, propuestas en el campo político y que queremos llevar cada vez más a las instituciones, porque estamos convencidos de la necesidad de una respuesta política a la actual crisis que sufrimos. Una crisis que no solo es social, que no solo es económica. Por grave que sea la crisis social, estamos enfrente de una intensísima crisis ecológica. Una crisis ecológica que se va agravando y como muy bien dice vuestra carta constituyente, mientras nosotros estamos mirando para otro lado. Hace solo unos días se conoció el quinto informe del paréntico por la realidad del cambio climático que ratifica dos cosas. La primera, que el cambio climático está causado por el ser humano, por nuestra actividad. Y la segunda, que podemos llegar a aumentos de temperatura globales de hasta 5 grados de aquí a final de siglo. Es decir, estamos ante un problema de gran intensidad. Un problema que se ignora. Un problema que no se tiene en consideración. Mientras tanto, aquí en España y globalmente, se hacen políticas energéticas que continúan impulsando la utilización de combustibles fósiles, impulsando la energía nuclear. Aquí vivimos el drama de Garoña, una central nuclear que está cerrada pero sin estar cerrada. Y debo decir que el drama de Garoña también es un drama político. Porque Garoña está como está, porque el partido político que pudo cerrarla, que es el partido socialista, no la quiso cerrar cuando pudo cerrarla. Y eso algunos lo vivimos muy en primera persona. Nosotros seguimos, cuando yo estaba en un país, seguí muy de cerca el proceso de la decisión sobre Garoña. Y Garoña no se enterró, como siempre, por presiones del oligotorio energético. Luego Bote nos hablará de eso, de que realmente en nuestro país tenemos una política energética fundamentalmente destinada a apoyar los combustibles fósiles y la energía nuclear. Y lo estamos viendo con el tracking, recientemente hace solo unos días, el Gobierno presenta en el Parlamento una propuesta para introducir, de cambio, la modificación de la Ley de Impacto Ambiental, para introducir, entre otras modificaciones, el tracking como, digamos, el primer paso para legalizar esta actividad. Hay enormes proyectos del tracking, aquí lo conocéis muy bien, pero no sobre el tracking. Estamos viendo estos días el caso de la plataforma Castor, delante de las costas de Zarrabona, como se apoya a los combustibles fósiles por encima de cualquier otra consideración y por encima de los riesgos. Aquí se habla solamente de lo que cuestan las energías renovables y estamos enfrente a una situación en la cual probablemente el Estado va a tener que pagar 1.700 millones de euros a don Florentino Pérez por los riesgos de la plataforma Castor. Es decir, un nuevo trasvase de renta de todos nosotros a una gran empresa o a un gran empresario. En el caso de la política energética es un des de fundamental. En las demandas de ECO nosotros afirmamos y estamos convencidos de que no hay salida de la crisis económica si no se cambia el modelo energético. Entre otras razones porque cada año gastamos 45.000 millones de euros en importar combustible fósiles. Nos gastamos 45.000 millones de euros en importar gasolina. Y en tanto en cuanto eso no se modifique, en primer lugar estamos dependientes del precio, es decir, nuestra economía depende de la evolución del precio, que siempre va a ser al alza porque es un recurso escaso y por lo tanto cada vez el precio va a ser mayor y por lo tanto no vamos a poder, digamos, estabilizar nuestra balanza de pagos. Por lo tanto, es decir, afirmar paralelamente que estamos saliendo de la crisis cuando seguimos teniendo una dependencia brutal de un recurso cuyo control sobre su precio está absolutamente fuera de nuestras capacidades pues es verdaderamente una utopía. En ese sentido, yo creo que el hecho de que ECO apueste clara y rotundamente por la sostenibilidad en el marco del partido del bloqueo, pues creo que es un elemento que nos hace radicalmente diferentes al resto de los partidos. Para nosotros hablar de sostenibilidad, hablar de medio ambiente, no es parte del marketing verde, no es parte de un discurso, simplemente es lo que nosotros sentimos de verdad, es lo que nosotros pensamos. No hay salida de la crisis social, no hay salida de la crisis en la que estamos inversos si no se apronta la crisis psicológica. Y yo creo que en ese sentido también es importante la reflexión y la aportación que hace ECO desde su trabajo, desde el trabajo que estamos haciendo, porque estamos, desde nuestra pequeña capacidad todavía, porque todavía somos pequeños, estamos consiguiendo llevar el tema a las instituciones. Y lo estamos haciendo allí donde estamos. Cuando nosotros en, nos voy a poner, hago un ejemplo porque creo que es significativo, ¿no? Cuando nosotros en Andalucía, cuando ECO Andalucía, se posiciona claramente contra el mantenimiento de base del parque nacional de Ollano. Entonces, había un acuerdo del gobierno de la Junta de Andalucía, de Izquierda Unida y del PSOE, para más o menos que eso fuera a finalizar. Y un periodista que dijo que el hecho, el cambio de posición de la Junta de Andalucía con respecto al vacinamiento de la Junta de Andalucía había tenido que ver con la presión que había ejercido ECO. Otro, no porque nosotros seamos muy buenos y ponemos mucha presión, simplemente por el miedo que otros quieren a que podamos jugar determinados espacios, ¿no? Otro ejemplo, nosotros llevamos esta misma semana al Parlamento Europeo, 200.000 firmas recogidas por la Asociación Logo-Guardia y 200.000 firmas en defensa del logo, ¿no? Pues eso realmente cambia un poco el estado del debate sobre la biodiversidad, sobre la conservación de determinadas especies como el logo, ¿no? ¿Ok? Se eleva al marco europeo y en ese sentido el apoyo de los grandes europeos, como digo, es fundamental. También lo hicimos por la plataforma del modo moderno energético y yo creo que es un cambio fundamental. En tercer lugar, quería decir que la crisis tiene una componente política que es clara. Estamos en España inmersos en una crisis política de grandes dimensiones. Los partidos políticos tienen una credibilidad bajo cero y en ese contexto una serie de personas damos un paso adelante y decimos, venga, vamos a hacer política. Yo sé, porque lo he compartido con muchos y muchas de las que estáis aquí, que esto es algo difícil de entender por la gente que está cercana a nosotros. Porque cuando le dices, bueno, estamos construyendo un parque de ricos, la política. Si eso es una mierda. Si hay muchísima corrupción. Y es verdad, la crisis política en este momento es muy profunda. Hay un malestamiento por parte de la ciudadanía, de la política, porque cada día nos estamos levantando con un nuevo caso de corrupción y esto es difícilmente soportable. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por explicar a la gente que es lo que estamos tratando de cambiar. Nosotros creemos que la crisis es profundamente política. Tiene mucho que ver lo que está pasando en todos los aspectos con el deterioro de la situación política. Y creemos que es posible hacer política de otra manera. Estamos haciendo política de otra manera y creemos que se pueden cambiar las cosas desde la política. Como dijo Tony Yu, y perdonarme que cite a este pensador socialdemócrata, pero me parece muy interesante siempre, y él dijo aquello de que el espacio que nosotros no ocupemos lo van a ocupar otros. Y si dejamos el espacio, si dejamos el espacio libre, lo están ocupando y lo estamos viendo en Europa, lo están ocupando gentes que armadas de discursos profundamente demagógicos, xenófobos, racistas, ultraderechistas, lo que están haciendo es cada vez que este pensamiento de que una derecha tenga más presencia en Europa. Y este pensamiento se arraiga mucho en el discurso antipolítico. En eso de que la política no sirve, en eso de que los políticos, de acuerdo, estamos de acuerdo y además, en un grupo de los primeros, en decir, esta constitución está votada, es necesario abrir un proceso constituyente, un proceso ciudadano, y eso está en nuestro planteamiento político. La constitución se hizo, se pensó en un momento, en la transición política de los años 70, y se ha quedado obsoleta. Cada uno puede pensar lo que quiera de ese proceso, pero a día de hoy ya no sirve. Se ha quedado pequeña, necesitamos abrir las ventanas, hacer política de otra manera, necesitamos recuperar la democracia para los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo desde, o hacer política desde la ciudadanía y hacerla de manera diferente. Nosotros somos un partido de la estabilidad. Todo lo que hacemos está ahí, está expuesto para quien quiera verlo. Somos un partido independiente. Tomamos una decisión, que fue una decisión difícil, pero que asumimos. En un momento dado, en la campaña electoral de noviembre de 2011, decidimos no pedir créditos bancarios. ¿Por qué lo decimos? Pues lo decimos porque cuando estábamos discutiendo sobre cómo afrontar la campaña electoral a bienes y los recursos, no podemos hacer nada. Necesitamos pedir un crédito. Y lo discutimos y llegamos a la conclusión de que si estábamos construyendo un partido como él, para ir al banco, pedir un crédito. Y al final están dependiendo de los bancos, pues no vamos a cambiar nada. Y adoptamos la difícil postura de ir a la campaña electoral sin ningún crédito. Eso ha tenido una doble vertiente. Por un lado, no tuvimos los recursos para tener una presencia mediática, etc. que a lo mejor nos hubiera dado. Pero por otro lado, lo que ha permitido que EPU, dos años después, siga vivo. Porque no hemos caído endeudados ni, por lo tanto, podemos continuar con nuestra actividad. Yo creo que fue una decisión sabia, aunque es una decisión indudablemente difícil. Pero luego, además, hemos plasmado en nuestros estatutos. Y además, pues somos una organización profundamente democrática. Quería hacer un repaso rápido. No sé cuánto tiempo tengo, porque al final nos hemos ido arrasando. Pero bueno, me hacéis un signo, sí. Quería hacer un repaso rápido de estos tres, de estos casi tres años que llevamos ya, en el cual, en los cuales, pues un grupo de personas y una treintena de colectivos y de partidos verdes y progresistas, pues decidimos echar a dar y confluir en una sola organización que quisimos que se llamara en el cuerpo. Entonces, eso no ha sido fácil. No fue fácil desde el principio. Sabéis que la historia de los partidos verdes y de la colectiva política en España pues está coajada de problemas, de divisiones, de autorizaciones. Pero yo creo que el esfuerzo que hizo en el cuerpo fue un esfuerzo que yo diría la totalidad del movimiento verde en España valoró positivamente. Y a día de hoy, la casi totalidad del movimiento verde está en eco. En ese sentido, yo creo que sería un ejercicio de honestidad que esto se reconociera por parte de algunos partidos que continúan utilizando el término cuando realmente la negocia política hoy está en eco en todo el Estado. Y esto lo sabe porque eso es partido. Y de hecho, cuando hablas con ellos, el Petit Comité lo reconoce, pero sin embargo, continuar utilizando el apellido. Yo creo que esto no debería ocurrir en una contienda de cintas, pero es así. Y es una dificultad más que se añade a todas las dificultades que tenemos para construir el pueblo. Así nos presentamos a selecciones del 20 de noviembre, como digo, con muy poco tiempo, porque las elecciones se adelantaron seis meses. Y en coalición, con el conjunto de todas las coaliciones, conseguimos 350.000 votos. Como de por solo, prácticamente 200.000. Más de lo que nunca, la coloquia política había conseguido en España. Lo cual nos dio una indicación de que realmente el proyecto tenía sentido y tenía futuro y tenía espacio político. Así afrontamos el primer congreso, en julio del año 2012, en Madrid. Y yo creo que fue el congreso de conformación, que no pudimos hacer antes de las elecciones y que finalmente hicimos poco después y que nos estableció en prácticamente todas las comunidades autónomas donde ahora mismo estamos. Poco después, y del mes y corriendo, tuvimos que ir a afrontar las elecciones vascas, las elecciones autonómicas, las cuales, bueno, pues trabajamos especialmente el Nuro en Arava, que lo sabéis muy bien, estuvimos aquí en la calle y estuvimos muy cerca de conseguir un escaño que finalmente, y desgraciadamente, se nos escapó por un puñado de votos, pero que demostró que estamos, cuando nos organizamos, cuando trabajamos conjuntamente, cuando tenemos competitivo, podemos conseguirlo porque tenemos el apoyo de mucha gente y podemos llegar ahí. Desde las elecciones autonómicas han pasado cosas relevantes para nosotros, importantes. En mayo de este año, tuvimos en Madrid el Consejo de los Verdes Europeos, que fue el momento en el cual el Partido Verde Europeo, por unanimidad, vota la integración de ECUO como el referente de los Verdes Europeos en el Estado. También un momento importante para nosotros, porque habíamos trabajado mucho, y fue una gran satisfacción el ver el nivel de apoyo y de coincidencia y de complicidad de los Verdes Europeos con el Estado. Ahora estamos implicados con ellos en el proceso de las primarias europeas, hoy mismo la mesa general está reunida en Madrid, la mesa general está reunida en Madrid, y una de las cosas que tienen que decidir, que tenemos que decidir, es a qué candidato de los Verdes Europeos vamos a dar el aval para estas primarias, porque en los Verdes Europeos hacemos primarias para elegir a nuestros líderes en el conjunto de Europa. Porque una de las características que tenemos es que nosotros somos europeístas y además lo aplicamos, lo ponemos en el valor. Y en ese sentido, como digo, hoy decidimos a quién vamos a apoyar los distintos candidatos y candidatos para encabezar nuestras listas europeas en todo Europa. Así que a día de hoy, ECO es una realidad en todo el Estado. Contamos con más de 10.000 personas inscritas en ECO, unos como simpatizantes y otros como afiliados, pero yo creo que ya, con lo nombre o lo puedo afirmar, somos una realidad. Somos una realidad, no solo en las redes, donde indudablemente tenemos una presencia relevante, porque hemos tenido que hacer de las redes nuestra principal forma de comunicación. Esto no lo hemos hecho porque seamos especialmente aficionados, sino por la auténtica necesidad, porque ECO es un partido que se está desarrollando con muy poca presencia en los medios de comunicación convencionales. Y esto es algo importante, porque en la medida en que estamos consiguiendo y estamos dando pasos hacia adelante, también estamos demostrando que nos podemos organizar de otra manera, que podemos hacer las cosas de forma diferente. Así que me hacen un signo de que vaya... Yo simplemente os quería decir, y ahora lo voy a hacer importante, que ECO es un partido necesario. Es un partido necesario, en primer lugar, porque ponemos la sostenibilidad en el centro del debate político. Esto nos hace diferentes al resto. En segundo lugar, porque aplicamos formas de hacer política y nos las aplicamos a nosotros mismos, porque a nosotros tenemos la máxima de que las formas son el fondo. Y cuando hablamos de listas abiertas, cuando hablamos de primarias, cuando hablamos de trabajo en red, cuando hablamos de la utilización de nuevas tecnologías, nos la aplicamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de paridad, nos la aplicamos a nosotros mismos. Todas nuestras portavocías son paritarias. En ese sentido, como digo, las formas son el fondo. Para nosotros es tan importante lo que tenimos, lo que demandamos, como cómo lo estamos decidiendo. Porque, como he dicho, somos independientes de cualquier entidad bancaria. No tenemos créditos. Nos financiamos con las puertas de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas, con los donativos y un poco más. Así que os animo a lo que se puede hacer. Y porque también somos una fuerza europea y somos una fuerza robada. Y esto también es muy relevante para nosotros. Nosotros nos sentimos activamente parte de una fuerza europea. Y estamos orgullosos de ser parte de los verdes europeos. Para nosotros no es un tema puramente mecánico o orgánico el ser uno más, uno más de una federación. Pero para nosotros es fundamental. Queremos ser verdes. Y estamos orgullosos de ser verdes. Queremos ser parte de los verdes europeos. Y estamos luchando porque hay un espacio político verde. También en España porque creemos que es relevante. Y es claro, por supuesto. Y por eso, creemos que ECO, estamos convencidos de la necesidad de ECO, pero también, y esto ya es un mensaje para los compañeros y compañeras de ECO, también tenemos que arremangarnos para hacerlo posible. Y tenemos que empujar para que esta realidad ocurra. No va a ocurrir espontáneamente. ECO se agarra un espacio en la medida en que seamos capaces de trabajar por ello. De hacerlo posible. De dar un paso adelante. Creo que es muy importante en este momento, en este momento, como se ha dicho aquí, en el cual tenemos por delante unas elecciones europeas. Pero no son unas elecciones europeas, que son muy importantes para ECO, sino que detrás de las europeas vienen unas elecciones municipales, en muchos casos elecciones autolómitas y de escuelas generales. Es decir, estamos entrando ya en un proceso electoral que va a ser clave para nosotros. Porque las primeras elecciones de 2011 estábamos empezando a construirnos, pero ahora ya llevamos dos años de recorrido y entramos en un momento clave, en el cual ECO tiene que consolidarse y tiene que entrar en las instituciones para llevar estos mensajes y esta forma de hacer política a las instituciones. En ese sentido, yo os animo a la frente de ECO-Euskadi a que cuanto antes renovéis la mesa de Euskadi y que deis un paso adelante y que os animéis a empujar este proyecto para adelante, porque es un proyecto necesario. Os animo a que trabajéis para el desarrollo territorial de ECO-Euskadi, como estamos haciendo en otros territorios, para poner en valor el trabajo de ECO. Creo que es fundamental poner el valor en el trabajo de ECO, porque realmente estoy convencido que es necesario. Así que sin más, termino con ese mensaje, animándoos a todos y a todas a dar un paso adelante y a construir este gran proyecto que tenemos por delante de la ECO-Euskadi. Gracias, Cargasco, muchas gracias. Gracias, Cargasco, muchas gracias.